Oye mamita linda, deja que yo te lleve a esa isla mágica, la isla del amor, la isla de la vida. Dime princesa, que soledad, pa' donde vas, que perdida, pa' que te pasa, abra tu corazón, como no. ¿Quieres bailar conmigo? Cariño, en el norte de Escocia lindo, como no, sobre el sol de la noche clara, mi vida. Oye, ¿quieres bailar conmigo? Cariño. Nanananana Nanananana Si ¿Quieres bailar? Oye, vueltame, muestra, mi vida. En la mano, quieres amar, oye que te llevaré, quieres bailar, a una isla bonita, quieres soñar, oye quieres soñar, quieres bailar, oye pa' que vuelvas a encontrar, quieres amar, esa magia perdida, quieres bailar, pa' que vuelvas a soñar, quieres soñar, y ponerle amor a la vida. ¡Dale, Loro! ¡Dale, Loro! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Va conmigo! ¡Ven 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 conmigo! ¡Vaya playa con amarillo! ¡Vaya! ¡Vaya playa con amarillo! 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 ¡Azúcar!